Se llama Lolong y es uno de los mayores cocodrilos jamás capturados. Con más de 6 metros de largo se ha convertido en toda una atracción turística. Un grupo de cazadores pasó tres semanas buscándolo en los pantanos de Mindanao, una de las islas más pobres de Filipinas. El lugar donde viven es ideal, tienen mucho espacio, comida, además el ambiente es tranquilo, hay pocas personas. Cuando están tranquilos pueden vivir más tiempo y también crecer más. Lolong vivía aquí, en el pantano de Agusán, uno de los más grandes de Filipinas y refugio para el cocodrilo de estuario, el reptil más grande del mundo. Pero también hay personas que viven en los alrededores y en el pueblo en el que Lolong fue capturado los habitantes viven aterrorizados. Según los lugareños, las historias de ataques a humanos son cada vez más comunes. El padre de esta niña desapareció unas semanas antes de la captura del cocodrilo. Un día mi hermano se fue a pescar y desapareció. Sospechamos que pudo ser el gran cocodrilo. Pero los exámenes realizados a Lolong no han encontrado restos humanos. El cazador que lo capturó reconoce que quizá han encerrado a un inocente. Hemos resuelto el 10% del problema. En realidad no ha terminado. Lo estará si conseguimos atrapar al más grande. La caza se ha reanudado, pues, a la búsqueda de un segundo ejemplar. Los seres humanos se instalan cada vez más cerca del hábitat natural de esta especie en peligro de extinción. Pero los defensores de los animales aseguran que es posible coexistir en armonía. Las autoridades locales podrían identificar dónde viven y se reproducen los cocodrilos, para desaconsejar a las personas a que vayan a esos lugares. Hace falta un proceso de sensibilización, para que la gente no se dedique a capturar cocodrilos al azar, porque creen que han matado a alguien, para luego meterlos en una jaula y convertirlos en una atracción turística. Lolong podría acabar sus días aquí. Se está construyendo un segundo recinto por si un nuevo cocodrilo es atrapado, aunque por el momento Lolong es la gran estrella del espectáculo. Toda una celebridad que los visitantes observan asombrados. Eso sí, a una distancia prudencial.